Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es un vídeo para reaccionar al vídeo de Valdeán de Mágico en el que hablaba sobre mi vídeo. Entonces quiero matizar un poco mi vídeo original sobre Ethereum y por qué Ethereum está en peligro. Vamos a matizarlo. Bueno, yo siempre hablo de dos cosas. Uno es el proyecto y otro es el token. El proyecto y el token. Y para mí son cosas radicalmente distintas. Una cosa es el proyecto Ethereum y otra cosa es el token Ethereum. Una cosa es telefónica y otra cosa es la acción de telefónica. Una cosa es red eléctrica y otra cosa es la acción de red eléctrica. Una cosa es Google y otra cosa es la acción de Google. Apple y la acción de Apple. NVIDIA y la acción de NVIDIA. Tesla y la acción de Tesla. Bitcoin, el proyecto Bitcoin y el token Bitcoin. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Y lo repetimos siempre. Ethereum es un proyecto que va a seguir siempre, en principio. Salvo que se sustituya por otra infraestructura que no tiene pinta, va a seguir siempre. ¿Qué es Ethereum? Es decir, el proyecto, una infraestructura sobre la cual se montará todo. ¿Es necesaria la infraestructura? La respuesta es sí. Necesitas una infraestructura de carreteras, necesitas una infraestructura eléctrica, una infraestructura de telecomunicaciones, una infraestructura de internet y una infraestructura de blockchain. Una infraestructura de inteligencia artificial y todas las infraestructuras. Pero las infraestructuras son como los ladrillos. Son un commodity. Comodity. Con lo cual, puedes subir... O sea, tú necesitas Ethereum para usar Ethereum. La respuesta es sí. Necesitas el token Ether para usar la blockchain de Ethereum. Tú necesitas red eléctrica que te distribuya la electricidad y pagarle a la red eléctrica la electricidad. Distribuirle de más. Luego, no te puedes quitar de en medio a red eléctrica. Tampoco te puedes quitar de en medio a telefónica y a los, digamos, operadores de cable de red, operadores de internet que haya, donde están las comunicaciones. No te los puedes quitar de en medio. Son absolutamente necesarios. ¿Ok? Eso lo tenemos claro. ¿Cuál es el problema? El precio que te va a cobrar el operador por usar sus servicios. Que no puede ser muy alto. Porque si es muy alto, no se desarrollan los proyectos que se desarrollan por encima. Luego, si Ethereum es muy alto, no lo va a usar la gente. O lo van a usar mucho menos. ¿Vale? Este es el gráfico de Ethereum de los últimos ocho años. Este es el gráfico de red eléctrica. ¿Red eléctrica es necesaria? Sí. ¿Puede cobrar mucho red eléctrica por la electricidad? Por la distribución de la electricidad. La respuesta es no. Red eléctrica tiene unas tarifas fijas. Que van cambiando, digamos, políticamente. Con lo cual, ¿qué hacen? Que tenga unos beneficios más o menos constantes. Unos dividendos más o menos constantes. Y ya está. ¿Podría ganar mucho más red eléctrica? Sí. Si en lugar de cobrar uno, cobrase 20. Pero no le van a dejar. Luego, a Ethereum no le van a dejar subir mucho las tarifas. Porque si no, la gente lo deja de usar. Entonces, tendrá un precio más o menos razonable. Una rentabilidad más o menos razonable. Pero no va a ser una explosión. ¿Qué es lo que tú quieres que sea? ¿Tú qué quieres de Ethereum? Que pase de 2.500 a 25.000. No va a suceder. Que suba mucho las tarifas. Que la gente, en lugar de pagar uno, pague 100. Pero, entonces, si pasa eso, no se desarrollan los proyectos. Si red eléctrica cobra mucho, sube mucho la acción. ¿Por qué no sube la acción de red eléctrica? Porque son tarifas reguladas. Luego, lo que pasará con Ethereum y con las infraestructuras blockchain es que serán tarifas reguladas. En una banda, pues serán tarifas reguladas. Y con Telefónica pasa lo mismo. Tiene tarifas reguladas. Muchas de ellas. Entonces, donde tiene margen es en aquello que es de Telefónica, pero que no es infraestructura. Como tal. Porque la infraestructura dice, vale, tú tienes que pagar X. Ya está. Entonces, la infraestructura es un commodity. ¿Qué significa? Que tú tienes un 10% de tu proyecto destinada a infraestructura y no vas a pagar más. Porque dices, si a mí me cuesta la infraestructura de gas, la eléctrica, la de teléfonos, todas estas infraestructuras me cuestan más de X, ya no me interesa montar mi proyecto aquí. Lo monto en otro sitio. Entonces, la pasta no está en las infraestructuras. Son necesarias, tienen un porcentaje, tienen un rendimiento más o menos estanco de 4, 5, 8, 10% anual y ya está. Dices, oye, aquí este, entre comillas, distribuidor de electricidad, distribuidor de internet, distribuidor de blockchain, tiene que ganar lo justo y necesario para que sobreviva, pero no puede ganar mucho, porque si no la gente no lo usa y va a utilizar otra tecnología. Entonces, todos los pasos que está dando Ethereum son pasos para que sea muy usable, pero que cueste poco. Luego, si cuesta poco, si ingresa poco y si se distribuye por stacking poco, el precio no puede subir mucho. Así de fácil. ¿Qué está subiendo de precio en estos últimos 8 años? Google es una aplicación. Google aquí, después de los ajustes, 30, 190. Perfecto. Pero es que desde la caída del 21, que es la que nos interesa a todos, si tú te vas a la caída del 21, que es esta, Ethereum está prácticamente a la mitad. O sea, la caída del 21, red eléctrica está al mismo precio. La caída del 21, telefónica, está más o menos al mismo precio. Son infraestructuras. Esta está caído, esta está a la mitad, más o menos en el mismo sitio. Esta ha caído un 40%, esta está más o menos en el mismo sitio. ¿Vale? En el mismo sitio. Pero esta del 21 hasta ahora, pues ha superado los máximos. No es que ha subido mucho, pero ha superado los máximos. Entonces, Apple, del 21 hasta ahora, vemos aquí, desde el 21 hasta ahora, ha multiplicado por 2 prácticamente. NVIDIA, desde el 21 hasta ahora, que es, ha multiplicado por 13. Luego, lo que a nosotros nos interesa es ganar pasta. Nunca me meteré en la usabilidad del proyecto. Siempre digo que es en serio el que va a usar, pero sí me meteré en la pasta relacionada con el tener el token. Dices, este token te va a ser una especie de depósito a plazo fijo. Dices, bueno, igual se revaloriza todos los años un 4 o 5% de media y me da un 4 o 5% de rendimiento. Total, un 10%. Fantástico, eso es un 10% anual. O un 8 o un 12. Pero no esperes que te dé un 100% en los años. Eso es otra cosa. Entonces, se va a quedar como infraestructura. Si se queda como infraestructura, la parte de infraestructura va a dar muy poco de sí. ¿Dónde puede haber pasta en Ethereum? Si además de infraestructura hay otras cosas. Que no lo creemos. Que eso estará en consensus. Donde puede haber dinero no es en Ethereum. Si no es en consensus. En la empresa, que no hay token. ¿Vale? En donde hay pasta es en consensus, señores. No en Ethereum. En Ethereum es un commodity. Y si es muy caro, la gente no lo usa. Usará otra cosa. Ese es nuestro pensamiento. Basta estar en las aplicaciones. La pasta de verdad. La infraestructura da dinero. Pero sí, pero muy poco. Porque si es cara, la gente no la usa. Si tú pones carreteras con un peaje a 100, no lo usa ni Dios. Tienes que poner un peaje a 10. No es sí. Entonces, claro. Tienes que saber el punto hasta donde puedes ganar pasta. Mientras que una aplicación tiene mucho margen. Muchísimo margen. De ganar dinero. Envidia tiene muchísimo margen de ganar dinero. Porque ahora mismo no tiene competencia. Y todo el mundo tiene que usar sus GPUs. Y por eso sube. Entonces, infraestructura es una cosa. Y la rentabilidad que dé esa infraestructura es mucho más baja que la rentabilidad que den las aplicaciones. ¿Vas a perder dinero con Ethereum? La respuesta es no. Pero no te vas a porra. Ya ese periodo ya pasó. Un abrazo y hasta siempre. No te vas a perder dinero. Gracias.